Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarte de ello con mi humildad Digo, ay señor, por pobre me alejo de ti y me voy de aquí Cuando yo tenga dinero tal vez volveré, te descreceré Valgo más que tú, porque sé querer por mi dulce amor ¿Cuántas llorarás? Valgo más que tú, porque sé querer por mi dulce amor ¿Cuántas llorarás? Valgo más que tú, porque sé querer por mi dulce amor Me dices que nada valgo para el amor Quieres privarme de ello, chorra ingrata Pero algún día tendré dinero y tu amor compraré Ya te despreciaré Déjame bailar, mi güey Vamos, mi chiquitipirri Así sale, el chancholo Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Yo no soy del todo pobre, tengo yo de存 espíritu La madre tendré dinero, tu amor compraré Yo no soy del todo Oye, lo que sé querer por mi dulce amor No soy del todoТак ¡Suscríbete al canal!